edwards life sciences tiene 61 años de fundado y nuestra casa matriz está en california eeuu somos los líderes de desarrollo de tratamientos estructurales para el corazón y el cuidado crítico de pacientes y esto lo hacemos en colaboración con doctores y enfermeras nuestra relación con la unión europea es muy buena desde el área de operaciones hasta ventas y asuntos regulatorios esto ha permitido en conjunto con nuevas regulaciones introducidas en el país que fomentan los centros logísticos que hayamos podido incrementar en más de un 100% las unidades exportadas en el año 2019 versus el 2018 en adición los beneficios del epa han permitido que productos no tradicionales en este caso del sector de dispositivos médicos sean exportados desde república dominicana a la unión europea también permite la predictibilidad al momento de lanzar nuevos productos al mercado en adición a la eliminación de aranceles